Buenas noches, Humberto Olchese Ugarte, quien sería el denunciado por Sergio Tejada ante la Procuraduría por haber enviado más de 400 mil dólares como funcionario de Cedapal a un paraíso financiero en Gran Caimán, pues envió una carta desmintiendo o aclarando o descargando, digamos, las acusaciones. Ayer ya el Partido Aprista emitió un comunicado diciendo que este señor Olchese no pertenece al partido de gobierno. Y hoy día Olchese dice lo siguiente, en esta carta dirigida al director del diario El Comercio, la Comisión Investigadora del Congreso no me ha citado para que explique sobre esta operación bancaria, impidiendo que ejerza mi derecho de defensa. La única vez que comparecí ante ellos el 22 de agosto del 2012, contesté a todas sus preguntas y consultas referidas a mi trabajo en Cedapal. Trabajé en el servicio de agua potable y cantariedad de Cedapal desde el mes de octubre del año 2003 hasta el mes de octubre del año 2011. La operación bancaria aludida fue enteramente legal y se realizó a través del Banco de Crédito del Perú con fecha 17 de febrero del 2012, es decir, después de haber salido. El monto de esta operación proviene de la venta de un inmueble por escritura pública y ante las opciones de inversión ofrecidas por el Banco de Crédito del Perú y por decisión familiar opté por una cuenta en el Atlantic Security Bank del grupo Credit Corp. Etcétera. Humberto Olchese Ugarte. Bueno, hay mucha improvisación en estas cosas. Si es que es verdad lo que dice el señor Olchese, Tejada ha armado un lío donde no lo había, ¿no? Ha, digamos, lanzado una acusación primero presumiendo que podía ser aprista esta persona y luego, bueno, que se trataba de un acto ilícito. En fin, por supuesto esto hay que investigarlo, naturalmente. Pero si son verdades los términos de esta carta, pues entonces no habría nada de ilícito en todo este tema. Parece haber algo de ligereza en los trabajos de esta megacomisión. Esto no debería impedir, sin embargo, que se extienda el plazo de la megacomisión para que pueda nuevamente ser citado Alan García y responder a los cuestionamientos siguiendo las pautas dictadas por el Poder Judicial. Hay una carta hoy día, un artículo de Sergio Tejada en El Comercio explicando que tampoco se le puede pedir al Congreso o a una comisión del Congreso los mismos estándares que requiere una investigación judicial. Porque la investigación judicial sí termina en una sanción específica. En cambio, una investigación del Congreso termina en indicios, en señalamientos que luego son procesados en el Poder Judicial. Ese es en esencia el argumento de Sergio Tejada. Hay que, de todos modos, profundizar la investigación del tema de los narcoindultos porque ahí se formó efectivamente una mafia que llegó incluso a permutar la condena, es decir, reducir el número de años de bandas enteras de narcotraficantes. Esto es algo que, bueno, tiene que esclarecerse de todos modos. Bueno, ahora vamos a estar con Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular, para hablar de este asunto y en particular de las razones por las cuales el Fujimorismo decidió retirar sus firmas del proyecto de ley que cambia la manera de designar al presidente, al fiscal de la Nación. Ya no por elección, sino por antigüedad. Esto tiene que ver, por supuesto, con el caso del fiscal Ramos Heredia, que sería elegido fiscal de la Nación, siendo así que Ricardo Uceda sostiene que él formaría parte de una red de protección al presidente regional César Álvarez. Vamos a estar luego con Carlos Indacochea, que es coautor del libro Cipriani como actor político, un libro que acaba de ser publicado, que es una crítica a la conducta política de Cipriani y a la ideología misma y el papel del Opus Dei, y al mismo tiempo en la mesa con Federico Frieto Selly, que es abogado y periodista y autor de un libro que defiende a Cipriani. Y finalmente vamos a estar con Manuel Ferreiros, con Manuel Ferreiros que es un estudiante de Derecho de último año, que participó en unos debates y negociaciones en las Naciones Unidas, en una competencia mundial en la cual la delegación peruana terminó en primer lugar un lauro para nuestra patria en un terreno no usual y que revela que la formación de algunas de nuestras universidades, por lo menos en el campo del Derecho, es de primer nivel, algo que debería pues enorgullecernos. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.